En busca de su primera victoria como local en el torneo Guardianes 2021, el próximo sábado Atlas recibirá la visita de la América en un partido donde los rojinegros apostarán por el fútbol agresivo y sobre todo jugarán con la intensidad que han mostrado en sus últimos encuentros para tratar de vencer al actual sublíder del campeonato, así lo manifestó el atacante de los zorros, Ignacio Malcorra. Vamos a hacer lo que hemos venido coincidiendo en todos estos partidos de salir a presionar, tratar de robar la pelota alta, de hacer un ataque directo y por supuesto por nuestra intensidad, señaló. Malcorra comentó que la victoria frente a Pachuca generó buen ánimo al interior del plantel y buscarán seguir por ese camino de resultados positivos.